Cuando llegamos a un restaurante de alta categoría fue muy padre porque ya me imagino cocinar para los chefs sería muy muy interesante porque pues no todos los días puedes hacer eso. Yo pienso que le vamos a tener que cocinar a alguien riquillo y los ricos son muy exigentes porque pagan mucho por lo que comen. Entonces yo pienso que sí va a estar muy difícil. Chicos, bienvenidos a este primer reto de las semifinales. Son cuatro, pero solamente tres de ustedes podrán llegar a la final. Sí, Anel. Para demostrar que voy a llegar a la final, pues tengo que dar lo mejor de mí en esta cocinada y esos detalles que tenga, solucionarlos, pero con lo que sé. Ya saben que aquí lo más importante es estar enfocados en la técnica porque el detalle más pequeño lo voy a utilizar en su contra y lo mando a su casa. ¿Ok? Sí, chef. Huello y ahora sí, pero del de verdad. Sí, chef. Sí, chef. Los detalles son muy importantes. Mucho. Sí, chef. Sabor en cada uno de sus preparaciones. Prueben, prueben, prueben. Por favor. Por el tipo de restaurante en el que estoy, me imaginaba como una pasta o un salmón, algo así. Muy elegante. Bueno, a partir de este momento, todos los retos serán individuales. Sí, así es. Hoy van a cocinar para invitados muy especiales. Son personas del Cuerpo Diplomático de Guatemala, República Dominicana, Portugal y Paraguay. ¿Qué? Sí, la tenemos complicada. No sé qué es un diplomático. Yo creo que es que tenga muchos diplomas de cocina. El cuerpo diplomático es la representación oficial de un país en otro país. Entonces tenemos gente que representa a toda una nación en nuestra nación. Y queremos demostrar que ustedes tienen las capacidades que han sabido demostrarnos a nosotros, pero que ahora queremos que lo hagan con ellos. No entendí. El menú va a consistir de una entrada, dos platos fuertes y un postre. Sí, chef. Sí, chef. El postre lo odio. No quiero que me toque. La entrada que van a tener que presentar es un plato emblemático de mi restaurante, el delfín del Hotel Garza Carneal en San Blas. Un ceviche de cayo de hacha con perfume de curry y hierbabuena. El plato de Betis se me hizo muy fácil, por eso yo lo quise y dije, pues nada más le pongo algo diferente para que sea más difícil y más rico. Bueno, segundo tiempo es... Una sorpresa marina. Entre los cocineros mexicanos es ya como una broma lo de la sorpresa marina porque siempre es diferente. En este caso es un filete de curvina con una salsa de ostión natural, un puré de berenjena y esferificación natural de esturión francés y trucha. Sí, chef. Esferificaciones, algo así. Ya, valió, ¿qué es eso? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo se come ese? Y la esferificación, por si no saben, es también una especie de broma porque en la cocina molecular que tanto le gusta al chef Herrera, se hacen esferitas de diferentes sabores, pero estas son hueva de pescado. Entonces es esferificación de la naturaleza. El mío es un buen ejemplo de cocinada súper vanguardista, modernista, con toda la gran tecnología de la tradición. Esto es un puerco braseado, es una técnica en la que se cuece una proteína con verduras, con aromáticas, con un poco de vino y agua. Abajo tiene una tortilla de mixtamal y va pasada por huevo frita. Luego lleva la salsa, la salsa es de piloncillo con mulato, entonces tiende a cielo dulce. Después lleva queso cotija encima, uno de nuestros quesos emblemáticos. Y poro frito y unas hojitos verdes de las que encuentren también ahí para adornar. Como pueden ver, hay algo que no está en el plato, que sí está en el plato de ellos, que son... Ah, pero mira, aquí está. Flores. No le vayan a poner flores a mi plato o les doy cuello. Gracias. Sí, chef. Sí, chef. Preferiría cocinar con los otros dos platos porque como que ese no lo vi tan decorado y a mí me gusta que esté como más decorado, más... como con más estilo. Para el postre tenemos una trilogía de profiteroles de chocolate y frutos rojos. Ok. Si me toca un plato así como crudo, pues creo que sí me voy a salvar porque lo único que tengo que hacer es hacerlo bien y concentrarme. Les contamos cómo va a suceder esto. Va a ser al azar. ¿Sí? Van a tener que elegir una de las cuatro tarjetas que ven aquí al frente. Ay, Dios mío. Y dentro dice qué es lo que van a tener que cocinar. Uy, ok. Va a entrar un cocinero y 20 minutos después entrará el siguiente cocinero y así sucesivamente. ¿Oído? Pues a mí no me gustaría que me tocara la sorpresa marina ni el postre porque pues no soy muy buena en postres, pero la sorpresa marina, la cocción del pescado se me hace muy difícil que me quede exacta. Primero las damas y la más pequeñita, Michelle, por favor elige una tarjeta. Ay, 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 ay. Adelante. Regresa a tu lugar para que lo puedan ver. ¿Me la muestras, amor? Chamoranas. ¿Eh? ¿Qué? Chamoranas de cerdo. Dicen que puerco mata pollo, pero no hay pollo, hay pescado, entonces quién sabe. Y no creo que puerco mate postre tampoco, porque pues ¿qué prefieres? ¿Y comerte un postre o un puerco? Michelle, ¿te gustó que te tocara justamente el platillo del chef Herrera? Pues sí me gustó que me tocara el platillo del chef Herrera. Yo quería el de la chef Betty, pero pues voy a probar cómo me quiero. No, pues si va a cocinar con uno que no le gusta, lo va a hacer mal. No, ¿verdad que no, Michelle? No. Yo creo que no lo voy a ir también, porque no querer cocinar un plato y tener lo que cocinar no es muy lindo, entonces, pues normalmente cuando haces eso nunca sale bien. Rebeca, por favor, cuando quieras, amor. ¿Tú al quieres? ¿Esa? Perfecto, regresa a tu lugar, gracias. ¿Cuál te gustaría que te saliera? Los profiteroles me gustaría mucho, porque pues son como postre, pero estos dos también se me tocan mucho. A ver, vamos a ver. Trilogía de profiteroles. Trilogía de profiteroles. ¡Ay, me saldé de los postres! ¡Qué bueno! Realmente en la competencia nunca me ha salido un postre mal, entonces es muy padre. Hermanita, Diosito está siendo amable con los criaturas. Ay, sí, sí, pobrecitos, ya que no los puedo ayudar ahora, ¿eh? Así que no. ¿No le va a pasar el azúcar a Rebeca? No, si se le olvidó el azúcar a Rebeca, que los haga amargos, pero dice que está. Me invitaron expresamente a trabajar, a ayudar con los niños, a ayudarles a los niños. ¿Diego? ¿Seguro? Seguro. ¿Cuál de las dos que quedan quisieras? El de la Che Betty o el del Che Benito. Y Emiliano, ¿cuál te gustaría a ti? Pues ya los dos también, sí me gustan los dos. Emiliano, entonces ven por tu sobre. Diego, Emiliano, pueden abrir sus sobres. Sorpresa Marina. Carpacho. Sorpresa Marina y Carpacho. Afortunadamente me tocó el Carpacho de Cayo de Hacha. Entonces pues yo estaba feliz porque es como el tiradito. Lo más difícil es el mío que me tocó por la cocción del pescado, todas las salsas que lleva, el caviar de uno, ponerle mucho. Primero va a empezar Diego, después sigue Emiliano, sigue Michelle y por último Rebeca. La Che Betty y yo vamos a atender a los embajadores y vamos a estar pendientes de todos los detalles de los platos. Dos horas para hacer su mise en place y estar listos para presentar once platos. Sí, chef. Y van a estar saliendo cada 20 minutos. Dos horas y once platos yo creo que es suficiente, pero porque a mí me tocó hacer mucho. Para Diego se me hace que va a estar una hora aburridísimo. Yo estaré en la cocina con ustedes y espero que conozcan al diablo y me hagan enojar muchísimo y entonces la gente aplaude en redes sociales de que les pego de gritos. Ay, chef, no sea tan cruel. Uy, no me quiero ni imaginar si hago algo mal, ¿cómo me va a ir? Nos vamos a divertir toneladas, ahora sí voy a poder ser yo. Antes de empezar hacen su señal de la cruz, porque con el chef Benito, unas buenas que nos dio a nosotros, nos dejó temblando, temblando. La güera de rancho le tocó una muy buena, sí, la tuve que bajar de su caballo. ¿Listos para este reto? Sí, Anet. Recuerden algo súper importante, el ganador de este reto se va directamente a la final. Sí, Anet. Pueden salir a la cocina. Ahora sí nos vamos a divertir. Voy a tratar de cocinar muy bien y olvidarme de los nervios, porque si no, no va a salir nada bien esto. Diego, mucha suerte. Ya has hecho tiradito estilo manzanilla, que te llevó a la salvación y le costó el cuello a alguien más. Dime qué es lo primero que vas a hacer. Lo primero que voy a hacer va a ser cortar el callo de hacha. Lo voy a meter en el plato, le voy a poner sal y lo voy a meter a refrigerar. Te deseo mucha suerte. Gracias, chef. Eres muy bueno. No te confíes, no te pongas nervioso. Sí, chef. Sus dos horas para ver si logra ser el primer finalista de MasterChef Junior 2017 comienzan ahora. Sí, estaba un poco nervioso por ser el primero, pero después se me calma. Lo que empecé a hacer fue cortar el callo de hacha, pero cortarlo delgado para ponerlo en el plato y después meterlo al refri, que se refrigerara mientras hago lo demás. Yo creo que el rival más fuerte para mí es Diego, porque pues le tocó lo más fácil, pero decía, yo quiero esto porque me puedo poner letal, aguacate, cebolla y fue como, ay no. Y pues servir para 11 comensales, pues se tiene que hacer bien porque son diplomáticos y son unos invitados, entonces les gustan las cosas de 10. Bueno, Emiliano, espero que apabulles al parrillero de oro. Clarita. Y lo mandes directo al siguiente reto, ¿verdad, Diego? No, creo que no lo va a lograr. ¿No? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe ir al siguiente reto, Emiliano? Sí. A ella le toca otro reto de eliminación. A ella no quiero 10. Es que tiene para que practique más. Eso es verdad. Yo prefiero salvarme a la primera que salvarme a la segunda, porque ahorita ya está más complicado. Y se me hace que el siguiente va a estar muy, 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 muy difícil. Bueno, Emiliano, espero que ahora le rinda su honor a la sorpresa Marina, un estelar de manzanilla y restaurante en Ensenada. Y si no te queda bien, yo personalmente voy a cortar el cuello. Ok. Ese es mi plato. Sí, sí, sí. Paso a paso por tu cabeza, recordar lo que más se tarda primero y mientras vas haciendo eso, vas haciendo otras cosas. Sí. Te deseo mucha suerte. Gracias. Responsabilidad doble para ti, ¿eh? Las dos horas para presentar la sorpresa Marina Manzanilla comienzan ahora. Desde que entro a la cocina voy sin nervios, voy a dar todo lo que sé y pues voy a ir a cocinar muy bien. Gracias. 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 Gracias.